Por el atendido que son juntas vecinales, pueden ingresar a las oficinas de quien sea, como sea. Nosotros tenemos que velar, estamos para poder velar, para poder velar todo. Nosotros tenemos que velar, estamos para poder velar, para poder velar todas las cosas, los bienes que tenemos en el municipio. No es la atribución de ellos, de los señores. Aquí se tiene que cumplir una ley. No vamos a negar, nosotros hemos culminado ayer justamente, pero una cosa tienen que tomar muy en cuenta. Se ha ampliado por motivos del pandemia y velar la salud. Y dejar el espacio, como decir, el vacío de poder, no podemos ser irresponsables. No somos quienes ellos para decir, usted se va a aconsejar o usted tiene que irse. ¿Dónde estamos? ¿En qué país estamos? ¿Dónde está la democracia? Según ellos practican la democracia, pero aquí podemos ver el autoritarismo con que actúan las juntas vecinales. Los concejales estamos nosotros dispuestos, una vez cumplido la misión, si mañana se llevan las elecciones, nos vamos nosotros. Primeramente estamos viendo la población. Primeramente estamos viendo la población. Primeramente estamos viendo la población.